Hola familia y amigos de Radio Estrella, soy Fray Luis Castillo, religioso mercedario, párroco de la Merced en Antigua Guatemala. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes y dedicarlo a nuestra madre, la Virgen María, bajo la vocación de la Merced. Me gustaría iniciar explicando un poco el nombre de Merced. Merced significa gracia o regalo de Dios o también misericordia. Y este título de María nace ligado a una obra de la redención. Algunos títulos marianos nacen ligados a algunos sitios geográficos. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, pues por la aparición en Fátima, la Virgen de Lourdes, por la aparición en Lourdes. Pero la Virgen de la Merced nace asociada a una obra de redención, a una experiencia íntima de la presencia de María como madre, como fundadora y también como mediadora de las gracias. Y es que en el siglo XIII resulta que los cristianos eran vendidos en los mercados, en los puertos, como si fueran cualquier otra mercancía. Ante esta realidad, un joven mercader de telas llamado Pedro, de apellido Nolasco, de origen catalán, pues se conmueve ante esta escena que era muy común en los puertos, ver cómo la gente era vendida, como un producto más. Y entonces él reconoce en este flagelo del siglo XIII, producto de las guerras entre musulmanes y cristianos, reconoce que es Cristo, Cristo que está preso, Cristo que sufre. Y se siente movido a empeñar su vida y sus recursos en esta obra de la liberación. Es así que Pedro a una muy corta edad empieza a comprar esclavos, pero no los compraba para su propio beneficio, para explotarlos. Los compraba para llevarlos de regreso a su patria, curarlos y reintegrarlos a su familia, devolverlos a su sitio de origen, devolverles la libertad. Es así pues que empieza esta empresa de la redención de los cautivos. Pero la experiencia que los mercedarios hemos tenido de María desde siempre ha sido una experiencia cercana, una experiencia de esa madre que está allí animando en todo momento, en todo camino. Y nos cuenta la leyenda mercedaria que en una ocasión Pedro Nolasco entró en crisis porque se empezó a plantear si tenía sentido haber gastado toda su fortuna en esta empresa de la redención de los cautivos. Es así que en un sitio muy cercano a Barcelona, en el área de Cataluña, en la cima de un cerro, bueno no es un cerro, en realidad es una montaña muy escarpada llamada Montserrat, de hecho un sitio de peregrinación desde el siglo XI en Cataluña, donde está la Virgen con color de piel morena, los catalanes lo llaman de hecho la Moreneta, pues era muy común que fueran en peregrinación y estuvieran allí en oración ante ella. Pues Pedro como buen catalán sube la noche del 1 al 2 de agosto a Montserrat para pues poder tranquilizar un poco el espíritu, para poder comprender cuál era la voluntad de Dios para su vida y si esto que había hecho tenía algún sentido. Dice la leyenda mercedaria que la noche del 1 al 2 de agosto la Virgen María desciende y le inspira a Pedro Nolasco la obra de la redención. Hay un diálogo que se ha ido transmitiendo en la orden de la merced, un diálogo muy antiguo desde hace 800 años, en el que María le dice a Pedro, hijo no te desanimes porque lo que estás haciendo es una obra de misericordia, es una obra de Dios y es voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que vayas y liberes a los cristianos cautivos, sobre todo aquellos que están en peligro de perder la fe. Y dice también a María Pedro lo siguiente, y esta obra que tú realizas debe de llevar mi nombre. Y pregunta Pedro pues un poco extasiado ante la visión de la madre y dice, pero ¿cuál es tu nombre? Y entonces dice ella, yo soy la llena de gracia, yo soy la madre de la misericordia, yo soy la merced de Dios para el mundo. Y es así pues que surge esta invocación de la Virgen de la Merced. También hay otra leyenda mercedaria que es de este siglo XIII, donde dice que en una ocasión cuando ya la orden de la merced había sido fundada, el fraile campanero, el que era encargado de marcar los tiempos de oración y de comida dentro del convento, de hecho esta es una cuestión que todavía hacemos los frailes hoy en día, pues se quedó dormido, se quedó dormido porque estaban muy cansados con todo el trajín y el trabajo que implicaba la obra de la redención. Y tenían que estar de madrugada en el coro orando los maitines. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa de Pedro y de los frailes cuando despiertan un poco aturdidos y preocupados porque se les había pasado la hora de oración? Porque eran hombres de oración, pero también de acción. Pues van y encuentran una gran comitiva de ángeles en el coro, recibidos por María, María de la Merced, portando el hábito blanco con este escapulario. Este escapulario que de hecho es una herencia hermosa que significa la presencia de María en la vida del consagrado. Y es así que los mercedarios entonces vemos a María como madre, como fundadora, pero también como mediadora de todas las gracias. Madre de la Merced, ruega por nosotros.